Yo no pensé que mis ojos pronto te verían Que tú regresaras Si tú me dijiste un día Que yo no valía Que no valía nada Dime para qué volviste O se te olvidó Lo que tú me hiciste Tal vez ya mal te pagaron Y vienes ahora Buscando mis brazos Vete por donde llegaste Vete con tu amante Por él me cambiaste Vete y sigue con tu vida Porque ya mis ojos No quieren mirarte Sabías muy bien lo que hacías Lo que yo sufría Y no te importaba Sabías bien que te quería Lo que yo te amaba Pero ahora por ti Ya no siento nada Aunque lejos de mí estabas Pero no es pretexto Pero no es pretexto Pa' que me cambiaras Si con otro te marchaste No sé a qué chingados A qué regresaste O vienes ahora a decirme Que yo te perdone Todo lo que hiciste Vete por donde llegaste Vete con tu amante Vete a revolcarte